Música Mirá quién llegó, mirá cuánto hacía que no tenía esta persona entre nosotros ¿Qué haces ser querido? Primbo querido, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien profe, ¿vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo, che gracias por nombrar siempre lo de la escuela, la verdad que me pone muy contento Es un refuerzo eso y la verdad que, no, o sea, los pibes la pasan bien y todo Pero está bueno que lo sigas diciendo, que lo pongas siempre en primera plama, está muy viola La verdad está muy viola Y a la chica le digo, a la que estaba escuchando, creo que era una profe de biología Hay que hacer ahí un meet, algo para pasar el proyecto y que lo meta también Eso es lo que quiero decir, nosotros lo decimos también para que todo aquel que tenga la oportunidad No duden en ponerse en contacto, que nos pidan a nosotros y que pasamos tu número Porque si vos lo pudiste hacer realidad, quiere decir que hay una manera de hacerlo Nos pasa en algunos lugares cuesta más que en otros, pero que te contacten a vos Que vos lo pudiste llevar a cabo, eso que todos soñamos y que las chicas tenían como idea Y capaz dicen, no, pero debe ser imposible, todo Que se pongan en contacto con vos, después nosotros les pasamos el número tuyo Para que te puedan pedir a ver cómo vos lo pudiste llevar a cabo Sí, sí, yo lo hablé incluso con Mati ahí de Santa Fe Que tiene Juma, creo que es profe de Educación Física también Un receptor de él, amigo de toda la vida Creo que también, y yo ya medio como que lo habíamos hablado Hay un par más de profes o que estaban estudiando en profesorado Creo que Enzo de Rinos, creo también Entonces, la idea es tratar de llevarlo En realidad la idea es adaptar el proyecto Que hice yo que me aprobaron en el consejo escolar Y a través de la escuela Y que cada uno lo lleva a su realidad Sería piola para ese lado Aparte de decir esto, ¿no? No es que el profe Da clases de flag, de fútbol americano Porque le pintó Porque va, agarró a los chicos, los lleva al patio Y le dicen, hay todo un proyecto atrás No, tenés que tener una justificación Lo más, o sea Una de las cosas que más me marcaron ahí en el consejo escolar Y de las cosas que más me hicieron hincapié en los proyectos Es esto de que la escuela como que es de inserción Ustedes saben todos que yo trabajo en todo alto riesgo social Entonces el tema de toda la disciplina a través de las rutas A través del trabajo de equipo y todo eso Parece algo como trilleado Algo como que está dicho Pero no, en realidad es como que lo re Tuvieron en cuenta Y como que parece que por ese lado Pegó mucho más En donde no digo que otros deportes no Pero por ejemplo el fútbol es mucho más Folclórico nuestro El básquet está como mucho más A un sector especializado El rugby ni a hablar Y esto como que les dio mucha disciplina Así como mucho de ordenados Entonces es como que en ese sentido Y la diferencia que un poco también es como difícil Es que yo lo hice en la primaria Yo tengo, lo estoy implementando con los quinto grados En donde se hacen torneos El año pasado se hizo torneo y todo Tengo que pasar más fotos Estoy bastante colgado con las redes y todo Pero nada Generalmente terminamos el año en un torneo playero Básicamente entre los quintos Acá la mano de Curry pregunta ¿Y qué opinaron los chicos del deporte? No, es impresionante Se recopan A ver, al principio Todos quieren tirar Y después de repente nadie quiere tirar Básicamente es eso Entonces termino jugando yo un poco Para ordenar un poco Y que se haga un poco Y una vez que pasan Es la historia del fútbol americano En todo el mundo Todo el mundo quiere arrancar siendo mariscal Claro La gente se da cuenta Que es una perra Y que se mete ese pensando Y con la presión Totalmente Y bueno, nada Se enroscan en dos o tres partiditos Más o menos Y después es como que Siempre hay un líder Que normalmente toma la batuta Y bueno Por más de que A veces no sea el mejor tirando Generalmente el líder del grupo Toma la iniciativa Una de las cosas que también me pasa mucho en la primaria Es que juegan todos mixtos Entonces es como que Es como natural para ellos Y en secundaria por ahí Hay que adaptarlo un poco más Porque todavía estamos bastante lejos De muchas cosas que se ven en otros lados Entonces, nada Es difícil en esas partes Pero a mí me tocó la primaria Y no tengo ningún problema La verdad que Terminan todos revolcados en la arena Un desastre Y llegan todos milanesas Pero bueno Es la gracia del deporte también Un poco disfrutarlo Vamos a tener alumnos Del profe El sábado en la final No, no creo No, bueno Ustedes ya saben Yo tengo una situación personal En donde tengo pocas horas Y encima de que tengo pocas horas Los chicos Como te dije Los chicos de donde yo doy clase Son bastante alejados Del casco urbano Por así decirlo En donde no hay tantas posibilidades económicas Entonces Es difícil llevarlos No digo que sea Estamos intentando Yo sueño con mi liga Marplatense de menores Pero bueno Es difícil Sé que no es fácil Bien Luego de esta hermosa charla Sobre las actividades extracurriculares Del profe Lo importante es el fútbol americano Después que da clase Es extracurricular Lo de menores Nos metemos con la final de Marlota Saludamos A nuestro segundo invitado Pensé que Yo pensé que Acorazado ya se achicaba Desde ahora Digo, no se presenta acá No se presenta el sábado A la final Ya me complicaron las cosas Desde ahora Imaginate No Le pasaron Claro Ya le están metiendo palos En la rueda Se nota que acá El organizador Le está queriendo Les va a cambiar la sede Seguro para la final del sábado Para que yo tengo que ir Para que yo tengo que ir Es en coso, ¿no? No cambió Es en Camel No, no es en Camel No, no es en Camel Para presentarse Los chicos acorazados Van a ir ahí Parque Camel A las 10 de la mañana Chequea dos veces La ubicación y el horario Chaca, por Dios Por la duda Por la duda Yo voy a decir una cosa ¿Vieron el famoso meme Hice campaña por usted Pero voté por el otro? Bueno Yo debo admitir que Por un cariño al profe Uno tiene un sentimiento Por tridentes Pero me pedí la camiseta Suplente de acorazados Muchos hicieron eso Muchos Es la más linda ¿Qué querés que haga? Es la más linda ¿No te vas a acordar a esta? No, no Yo no voy por ese lado Pero bueno Pero queda linda Tengo que admitir Que queda linda La de acorazados Así que me pedí la acorazada Las tres Las tres están lindas Las tres están lindas Las nuevas Las nuevas están muy lindas La verdad que Hay Juli Especialmente Con la gente de AES Que estuvo haciendo la gestión Muy bien La verdad que Sí La verdad que Han quedado las tres Muy 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 copadas Bueno chicos Basta Vamos a lo que vinimos Vamos a calentar el tema Si alguien todavía No se enteró No ha del trámite De la final el sábado A partir de las tres Me dijo Juli Que era la final Sí A las tres empieza el partido O sea que Nosotros vamos a estar Arrancando dos y cuarto Dos, dos y cuarto Vamos a estar molestándolo Mientras calienta Vamos a charlar un poco Seguramente Con algunos de todos ustedes A medida de que Hagamos una pequeña previa Pero ¿Qué podemos esperar De esta final? Profe Este ha sido Para Tridentes El gran campeón De Mar del Plata Y para vos Un año Un poco más complicado Ha faltado un par de fechas ¿Cómo llega Tridentes A esta final? Bueno Como decís Justo a mí me agarraron Una situación De salud Compleja Por así decirlo Familiar Y todo Entonces Nada Bastante Incluso En deuda Con algunos de los pibes De Tridentes Porque realmente Siento que podría O sea Muchos de los otros años Tengo otro nivel De sacrificio Y otro nivel De compromiso No sé si ese compromiso El compromiso sigue estando Pero que le pude dedicar Mucho más Pero bueno Nada Somos un equipo corto Pero Bastante Sabiendo a que jugamos Y nada Vamos con la mejor Tratando de que Transcurra lo mejor posible Y tratando de Recuperar soldados Que no pudieron estar Todas las fechas Que eso complicó bastante La verdad Pero bueno Nada Los chicos Obviamente de Acorazados Y de Kraken también No la hicieron Nada fácil Durante todo el año Así que Juegan Y juegan bien Parecen no menor Pero Kraken También juegan muy bien Y se queda afuera Pero en realidad Tiene un equipazo Entonces Es como que Está bueno la liga Que sea así Y está bueno De que De que esté parejo La verdad Que está bueno Que esté parejo Muchos chicos nuevos Que entraron Están dando el paso Adelante muy bien Y nada Está bueno La verdad Que está bueno Está pasando bueno Sí Nico Profe pregunta Es como viste Yo le voy a hacer Yo sé que voy a ir Haciendo acotaciones A lo largo de la entrevista Para llevarme algún título Así que te pregunto Profe La gente de Kraken ¿Quién quiere que gane? ¿Acorazados o tridentes? No quiero No quiero Hablar por los chicos de Kraken Incluso hay algunos Que arbitran Entonces es toda Toda una situación Quiero pensar Que van a ser Lo más imparciales posible No, no Van a ser Van a ser 100% imparciales Pero ¿Qué quieren que gane? ¿Quién quieren que gane? No es para tirarme a menos Pero claramente Quieren que gane el corazón Porque tridente viene ganando Siempre querés que gane El número nuevo Es hasta natural Para vos Chaka Porque ahí hiciste una carita Para vos Los chicos de Kraken ¿Por quién van a alentar? O sea ¿Por quién van a ser puñitos Cuando anote? Tridente o acorazados Me parece que Me parece que nos llevamos Ahí un par de Un par de hinchas extra Yo por la duda Yo por la duda Voy a meter el bar Por si les quieren robar A Tridente Voy a meter el bar No es necesario No es necesario No es necesario Confío Confío plenamente Porque ya sé Que el juez principal Va a ser Juli Fernández Así que confío plenamente En el juez principal En el resto No sé quiénes van a ser Pero en el juez principal Confío plenamente Ahí que algún Algún flag carding Que nadie vio Y de la nada Tiró pañuelos Y anó un tallo Y tipo ¿Qué pasó? No hubo flag carding Juli tiene experiencia Ha arbitrado En los torneos Nacionales Y todo Y partidos picantes En el último Paraná Picante En serio Y ha puesto Los que tiene que tener Bien puesto Arriba de la mesa Porque era bastante Picante Esa situación Y dio ahí Así que bueno Nada Igual los chicos De Kraken Casi todos Los que arbitran Arbitran todos los partidos Así que como que Ya sabemos Chaca La misma pregunta Que para el profe Gran año de acorazados Un año diferente Para acorazados Ustedes perdieron A Lupo Padre Como mariscal A principio de año Se tuvo que hacer cargo De Emi Sánchez Que de todas maneras Ha tenido una gran temporada Una enorme temporada Pero ¿Cómo llega A esta final A acorazados? A ver La verdad que el tema De las Justo no se agarró También una época De mucha enfermedad Creo que a los tres equipos No pasó lo mismo Y ahí creo que es Donde acorazados Hizo más fuerte Que los otros dos Porque hubo una Una fecha en particular Que entre Digamos Bajas por enfermedad El clima Que no ayudó Para nada Y todo Ninguno de los tres equipos Tuvo a jugadores clave Y en esa fue La fecha Que nos tocó jugar Dos partidos acorazados Y donde marcamos La mayor cantidad De diferencia Faltó el profe No me acuerdo Creo No me acuerdo A quien fue que faltó Creo que Ringa Faltó de Kraken Dos jugadores muy clave Para los dos equipos También nos había faltado Uno o dos jugadores Clave a nosotros Lauro no estaba Ese partido Y ahí estábamos nosotros Y digamos El segundo El segundo team Digamos De acorazados Demostró que En ese momento Teníamos una guerra Y un corazón Que después Lo pudimos mantener En el resto De los partidos Y por eso La gran diferencia Que sacamos al final En la tabla general Chaca ¿Sos hincha de los Raiders? No Es hincha de cosas Es hincha de Cardinal Pero Tiene la de los Raiders Porque es negra y blanca Esto es por mi Mariscal de campo Papá Porque mi mariscal de campo Es hincha de los Raiders Entonces me está tratando De inculcar cosas No necesariamente Para que acá Acá quiere Acá hay Mirá Acá hay No, no No se van caso La señorita Aprendió de fútbol americano Del lado incorrecto De la vida Pero bueno Sí, claramente Nacido para sufrir Sí, claramente Profe Pensando Pensando en acorazados Sacando a Emi Sánchez Como mariscal ¿Quién es el jugador Por el cual Tridentes Más se tiene que preocupar? Yo creo que sé La respuesta Pero Quiero que me la digas vos ¿Quién es el jugador Que más se tiene que preocupar Tridentes de acorazado? Y ahí está el tema Me parece Porque Pero deje profe Chaca Ah, pensé Pensé que me lo preguntaba Responde Responde Chaca Responde en el grama Responde en el tridente No, no No, no No, no Responde Chaca No va a responder por el equipo Y yo después le hago La repregunta al profe Dale Dale, perfecto Para mí De acorazados Creo que se tiene que preocupar Por todos Y creo que ahí está la clave Porque Esta vez Vamos a tener un equipo completo Y no va a ser El jugador de tal fecha Que fue el clave De tal fecha Como Jano en alguna fecha El Piojo en otra fecha Johnny en otra fecha Acá me parece Legui Un chiquito Un pequeñito Que te corre Hasta la casa Más o menos La gran revelación Por ahí Acorazados Esta vez Van a tener que preocuparse Por todos juntos Y vos ¿De quién te tenés que preocupar De tridentes? Que era la pregunta Sacando al profe Que es el tercer mariscal De Mar del Plata Ya se ha dado cuenta En estos stream De que es el tercer mariscal De Mar del Plata Y es el segundo del país Atrás de Matías Pérez ¿De quién te tenés que preocupar De tridentes? Vos lo pusiste al profe Vos dijiste que Top 5 del país Sí Atrás de Matías Pérez Con todas las modalidades Todos los mariscales Todo lo que hay Vos pusiste al profe Como uno de los 5 mejores mariscales Del país Sí, pero atrás A él no le importó eso A él le importó Que lo puse atrás de Matías Pérez Pero no importa Chaca ¿De quién te tenés que preocupar De tridentes? Sacando al profe, ¿no? En el profe no nos vamos a preocupar Porque le ponemos una imagen De Matías Pérez Ahí adelante Y ya vemos que la sacamos De quicio Para que el blitzer Entre a blitzear Con una careta De Matías Pérez Y ahí ya está Pero si es un amigo Pérez Amigo, tranquilo No, es que Yo tengo un montón de amigos Pero que Sé que son mejores que yo Y los respeto Capaz Lo que Fer dice Es que vos Lo respetas tanto a Mati Que a veces te incomoda Está como 10 kilos más barato Está como 10 kilos más liviano Y sigue con La misma Menos movilidad que antes tiene Pero Chaca ¿Es verdad que si en tridentes Neutralizás a Joaco Gainza Tridentes no tiene nada más Y pasa a ser un equipo Que le podés ganar 80-0 Cómodo? No, primero vamos a esperar A ver cómo está la cancha Porque viste Que depende de cómo está la cancha Ellos juegan o no juegan No, no, para, para Yo te aviso una cosa Yo te aviso una cosa El viernes a la tarde Está viajando hacia aquí Hacia Miramar Y después el sábado Vamos a ir a Mar de Plata El señor Agustín Espósito Con todos los equipos No hay suspensión Se juega como esté No, perfecto Eso nos favorece a nosotros Tranquilamente Por eso te digo Si hay barro Nosotros vamos a jugar Te voy a mirar Voy a mirar el pronóstico Mientras te paso Mirá que la camiseta nuestra Es la más fácil de ensuciar Y sin embargo Ellos es como que No quieren tocar el barro No sé cómo es el tema Ellos, claro Piden cancha de sintético Y el billar Ellos juegan en billar Porque Se moja un poco la pelota Y ya Que el pase no me sale bien Que la recepción no es buena No sé Nosotros jugamos al barro Nosotros Vamos a embarrarnos Y vamos a dejar el corazón Ahí adelante Como siempre Qué bajada de línea Chaca Che Ey Es el colegio De la escuela pública Contra Mal Es el colegio De la escuela privada Que solo juega Mal Aparte Nada más alejado De tu gente La escuela La escuela privada O sea Nada que ver Bueno ¿Qué va a ser? Sí Lo vendió Lo vendió así Sí 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 Bueno Está bien ¿Qué va a ser? Y yo te pregunto Profe Hablando en serio Del partido en sí ¿Vos por dónde ves Que va a ir el partido? ¿Lo ves un partido De dos ofensivas Que van a notar muchísimo? ¿Sentís que van a ser Más protagonistas Las defensas? ¿Y ves un partido Capaz que termina Dos touchdowns a tres Dos touchdowns a uno? ¿O lo ves al revés? Terminando 50-50 Y que defina Un punto extra Yo creo que va a ser Un partido Te respondo Después le respondo a Fer Para mí va a ser Un partido Difícil En el sentido De que sí Va a haber muchos puntos Porque La característica De Emi Que dio Un increíble nivel Durante todo el torneo Lo mejor que tiene Es el paso largo Y Como decía Chaka Hay que cuidarse De varios chicos El Piojo Obviamente Es el que más destaca Porque todos Lo tenemos De los nacionales Y sabemos El nivelazo Que tiene Y Siempre es determinante En todo Pero Si está Juanchi Que también es Muy rápido Y si está Jano Y está Johnny Son O sea Es un equipo Que literalmente Son todos muy rápidos Entonces es como que En algún momento Alguno te queda Te queda libre O tenés que ceder O tenés que Te ganan el mano a mano A veces que te queda Entonces yo creo Que van a anotar Durante todo el torneo Estuvieron anotando Un montón de puntos Entonces La verdad que Que me parece Que va a ser Van a anotar Muchos puntos Algo que no está diciendo Por ahí Chaka Que por ahí A mí me Me gustaría Marcar Es que No parece menor Pero Y no No quiero Sobredimensionar La presencia De Joan La chica de Panamá La verdad que Está en una mano enorme La verdad que Justo cayó en acorazados En donde me parece Que con Emi Podía dar una mano Y medio Como que dio un paso Súper adelante Y se nota La verdad que se nota Que le está Le está metiendo Le está Le está aconsejando Hay buena sinergia Se nota que se llevan bien La pasa bien La verdad que es una chica Que ha venido A sumar bastante Calculo que sí Si Chaka no Si Chaka Chaka Me lo confirma Calculo que sí Igual está Extremadamente Yo me refería A la posición Medio de Head coach Medio de Consejera Medio de De situación ahí Se va a aportar Afuera de la cancha Como Con toda la experiencia De De nutrir De Conocimiento Y Una fecha que no estuvo Una fecha que no estuvo Emi Tiró Tiró ella Y lo hizo bastante bien Después bueno Medio como que Ahí Pero Pero Que se yo Entonces es como que Está dando Sus primeros pasos Acá con nosotros Se está conociendo Con los chicos incluso Y Y la verdad que Es una Una situación en donde Nosotros lo valoramos Muchísimo La verdad que Una persona que tiene Ese nivel De que viene de otro país Y nos da consejos O viene con otra manera De jugar La verdad que Nutre mucho a la liga En general Y a Corazón Le está dando Frutos Ya lo ves En todos los resultados Que están teniendo Eso por el lado Y por el lado De la pregunta De Fer Me parece que Claramente El piojo Es determinante Todos lo sabemos Creo que a nivel Nacional El piojo Es determinante Pero Pero como te digo Ahí O sea Lo Le querés dar Un poco más De atención Al piojo Y te aparece Janito Que siempre Te rinde Y siempre Te da Tenés a Johnny Que siempre Te juega Ahora que está Jugando de centro Que es un convertido De receptor Entonces Es bastante rápido Para esa posición Y si está Juanchi Yo creo que No tienen No tienen huecos Entonces es como que Nada Me parece que Que están muy bien Y después En defensa Tienen el chico Este Leigh Que la verdad Que está muy rápido Que es una revelación No lo contábamos Y la verdad Que dio un paso Adelante de Blitzer Es muy rapidito Muy chiquito Muy rapidito Y la verdad Que creo que Tiene como 6 sacks En toda la temporada Creo que es el que Más saqueó en todos Entonces Me hizo un safety La otra vez Así que La verdad que Muy rápido Muy rápido No lo ves Es tan chiquito Que no lo ves venir Y No es que no lo ves Pero es rápido En serio Te digo que es rápido En serio No parece Pero Acá estoy viendo Los números Y está Está primero Con 6 sacks Imaginate que El segundo Los dos segundos Son José Chávez De Krakens Y Lauta Munuera De Acorazados Con 2 recién Después Laurito Y Jerónimo Con 1 José también Es muy bueno Está también Es el chico de Pinamar Es la Es la Es la Es la Incorporación De Pinamar Conjunto con Aus Y Y algún otro más Pero la verdad Que también Han dado Un Hay un paso adelante Que están empezando Pero de Blitzers Son como muy Muy marcados Lo rápido que llegan La verdad Que está Está muy Piola Y no pasan De largo Muchas veces Cuando son muy rápido Le haces un movimiento Y pasas de largo Y tenés como 4 segundos más Para tirar Estos chicos Tienen ese tiempo De tomarse Para saquearte En el momento La verdad Que es muy bueno Bien Eleva El nivel Sí, claramente Sí Sí, porque A los mariscales Tener Blitzers Así Te hace que Sí o sí Tengas que Que elevar El nivel De movimiento Porque si no Te vas a quedar Todas las jugadas Si sos rápido Y no pasan de largo Imagínate un tipo Que se mueve Como el profe Que es como Claro Que es como Iba a decir Como una babosa En sal Es imposible Encima Acorazados va A la noche anterior Y riega la cancha Se va a ron Entonces Claramente Menos movimiento Que me gusta Igual me gusta Me gusta Porque Siento que Volvimos a ver Ese Ese mar del plata Competitivo Del cual Estábamos acostumbrados Y que ahora Con los equipos Bien marcados Con este 5 contra 5 Como que volvieron Esas rivalidades Internas Y me gusta Porque como Hay que decir También Este tipo de chicana Y esto demuestra Que hay un nivel De confianza Tal en la liga Y de que Todos están haciendo Tanto para que Esto crezca Y se siga desarrollando Que la única manera De lograrlo es Laburando todos juntos Y generando el clima Que tienen ahora Así que Desde acá Lo celebramos mucho Y nada De mi parte Por lo menos Espero que Que se dé La final Que todos queremos Ver constantemente El balón en el aire Miles de anotaciones Y que Este buen clima Prime Y se pueda ver Una linda tarde De fútbol americano Ojalá Y se pueda Y se pueda concretar Porque tampoco Es quemar a nadie Pero Pero la verdad Que están metiéndole un montón La están metiéndole un montón Y hace que Que también Funcione La liga en general No solo los equipos Sino que funcione toda la liga Que es un montón No parece Pero es un montón Estaba muteado Bien decía Profe Chacana Mil gracias Por este rato Nos vamos a ver El sábado En la cancha Sí Chacana Sí Una cosita más Esta semana Para nosotros Como equipo acorazados Fue muy importante Porque tal vez No tuvimos la chance De juntarnos Pero cada uno Desde su lugar Pudo entrenar Y pudo practicar Algunas cositas Que se van a ver Recién el sábado Cosas que no se vieron A lo largo del torneo También tuvimos Una chance muy particular Y fue presenciar Un entrenamiento De tridentes Tuvimos un infiltrado ahí Y pudimos encontrar Con él la clave de ellos Para el próximo partido ¿La podés decir? ¿La podés decir O te la tenés que guardar? No solo la puedo decir Sino que la puedo mostrar Porque el infiltrado La trajo A ver Y acá encontramos Esto es lo que van a utilizar Este sábado De los mismos que vienen Utilizando en varios partidos No sé si se ve bien Es una cebolla Como para llorar un poquito Los puntos Como hacen siempre O algunas decisiones Arbitrales Esa va a ser la clave Que va a utilizar Tridentes Este sábado Es complicado Es complicado Cuando tenés que arbitrar Al equipo Del dueño De la liga Capaz ahí Al árbitro Le cuesta más Tirar un pañuelito Tirar un No te podés enfrentar Con el poder Yo debo decir Que los árbitros No tienen problema Con esas cosas El problema Es que empiezan Los llantos Del otro lado Así que bueno Vamos a ver Si Puedes decir La partida de la cebolla Este fin de semana También Puedes decir Una infidencia A ver El que vio La final Que transmitimos El año pasado Grabada Que transmitimos El año pasado Mar del Plata Con Agus Lo vas a ver Si no viste la final Te lo vas a enterar ahora Mar del Plata Por lo menos el año pasado Veremos esta temporada Es la única liga Donde la final Se jugó con dos pelotas El profe Tiene su pelota Y en ese momento Juan Pagaluporini Tenía su pelota No sé Este año Se sigue igual Pero Los de Pinamar Suelen traer su pelota Agus juega Con una Que se compró Una Nike Que juega Solamente con su pelota Es durísima Solamente Las de Kraken Atrapan esa pelota Y Sé que Juan Pablo En su momento Traía una pelota Que era prácticamente Basquet Era muy redonda Nosotros jugamos Con las pelotas De la liga La verdad Tridentes Pero Igual Más allá de eso Me gusta Bien Chaca Ahí Metiendo Púa Bien Ahí Lo único que Bueno El terneo pasado Gritó campeón Contribentes Pero bueno Vamos a ver Si este año Le vuelve a tocar Ganar de vuelta Todo lo que dijo Espero que lo demuestre Dentro de la cancha Como equipo Y como jugador Especialmente Se viene Se viene Yo como jugador Conozco mi rol Así que Estoy contento Mi rol Era venir a la nota Y empezar a tirar Se notó la bajada de línea Amigo Fue muy clara La bajada de línea Chaca Tenés que ir al piso A vender un hadel Y empezar a tirar cosas Contra el profe Le dijeron Así Chaca vino Totalmente Era marcada La única misión Que tenías Si A full Totalmente Yo soy el leggy Afuera de la cancha Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí La verdad Lo mejor para el tridente Porque Digamos Fue un Un torneo Muy competitivo Como decía antes Tuvimos Ese problema De tener muchas bajas En las fechas La gripe Acá no reclata Yo estuve dos fechas Sin poder jugar Y ahora estoy Con las reservas Pero bueno Estamos todos Acá yo estoy igual Estamos todos A la miseria Mira Mar, Mar del Plata La costa está a full Con la gripe Pero bueno La verdad que Siempre Digamos El mayor de los respetos Y estas chicanas Son para Justamente Para llevar el partido Del sábado Un poquito más lejos Que tenga la trascendencia Que debe tener Claramente Se caracteriza Mar del Plata Por eso No me digan que no Si, si Siempre No espero menos El día que tengan Menos que eso No los invito más No olvidate Bien ahí Chicos Mil gracias Nos vemos el sábado Vamos a estar seguros Desde tempranito Con August Dando vuelta Por la cancha Juli me dijo Que iba a estar Tipo 12 Así que Calculo que nosotros Caeremos 12 12 y media A una Ya como para Preparar Charlar Tomar unos mates Volvidar un rato Antes del partido Y después con todo Lo que tiene que ver Lo que tiene que ver Con la transmisión Se los voy a decir El sábado Pero se los digo Aquí por una cuestión De televisión Mil éxitos Para los dos Y mil éxitos Tanto para Corazados Como para Tridentes Igualmente amigo No hay ningún problema No gracias Gracias a En serio Gracias a Por la transmisión Saben todo lo que Lo que implica Sabemos todo lo que implica Y sabes Sabes Lo que Lo que Lo que cuesta Toda esta Esta movida Que están haciendo Darnos prioridad En una situación así La verdad que Es muy bueno Poder hacerlo Ojalá que lo puedan hacer Para El resto de las ligas Sea equipado Sea femenino La verdad que Estaría buenísimo Que se pueda replicar Y que la verdad Que son el único medio Que lo hace Y entonces Es como que Está muy piola De a poco Lo vamos a ir haciendo Yo tengo un sueño Nico lo sabe No sé si alguna vez Creo que lo he hablado Con vos también Profe Yo tengo un sueño Que algún día Tengamos sponsor Y que podamos No vivir de esto Pero sí Mantener cierto nivel Y mi sueño Es todos los sábados Que todos los sábados En Ujadel Pudiese transmitir Una liga diferente Hoy voy a Mar del Plata Mañana transmito El FFA Mañana Pasado El sábado que viene Transmito Fava El otro me voy a Córdoba Después me voy a Mendoza Más sabiendo que Que tenés ahora Por las disposiciones Fútbol americano Casi todo el año De febrero a diciembre Poder tener esa Esa facilidad Hoy como dice Fundamentalmente hay que elegir Y hay que decir Bueno Esto sí Esto no Para acá me da Para acá no Más sabiendo que también Nosotros somos Pocos recursos Humanos Entonces que somos 30 Entonces bueno Mando 5 acá 5 allá 5 allá Y se puede Se puede hacer todo Pero sí Es el sueño De nosotros El día de mañana Que cualquier persona Pueda ver fútbol americano Todos los sábados Sea la modalidad que sea Género que sea Y que tenga Para elegir Y para divertirse Así que Nada Este es un primer paso Y ojalá Ojalá salga Salga todo bien Desde allá Desde Mar del Plata Un gusto más pronto De lo que pensás Fer Tranquilo Ojalá Ojalá Dios quiera Chicos Nos vemos el sábado Nos vemos Fer Cuídate Abrazo grande